Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga amigo, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes damos la honra, la gloria al Señor en estos momentos hermano como dice la palabra, lo que un día recibiste de gracia, da de gracia Dios siempre ha sido bueno hermano en estos momentos quiero tocar, quiero ensayar juntamente con ustedes que están principiando con el piano, aleluya y hoy tenemos una canción para ustedes, vamos a meterle hermano mucha devoción, mucha oración, mucha práctica, mucha sabiduría ante todo también paciencia, esperar hermano porque Dios se puede mover, Dios se mueve con los que se mueven así que hermano, hoy tenemos una canción, está en do mayor vamos a cantar la canción, Renuévame bendito sea el nombre de Jesús y esta canción tiene unos acordes que vamos a estar utilizando este es el acorde de do mayor, do, mi, sol y también vamos a tener fa mayor, fa, la, do fa, la, do y otro acorde que también la tenemos es sol, si, re, sol, si, re la, do, mi la, do, mi, con estos acordes vamos a estar tocando esta canción usted va a estar atento aleluya porque el Señor hermano nos puede enseñar yo aún le pido al Señor que me siga instruyendo y me siga enseñando vamos enseguida hermano a tocar esta canción en mi mano izquierda, recuerda algo aquí estoy haciendo quintas y octavas en el bajo primera, quinta y octava do, sol, do así y así sucesivamente con todos los acordes de la mano izquierda, los bajos sol, re, sol sol, re, sol así que vamos a estar la, mi, la fa, fa do, fa y así de nuevo con do mayor así que vamos a estar tocando esta canción aleluya renuévame Señor Jesús ya no quiero ser igual renuévame Señor Jesús pon en mí tu corazón porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mí mi corazón necesita necesita más de ti necesita más de ti esa es la canción hermano que el Señor nos ha regalado esos son los acordes aleluya hermano Cristo nuestro Señor Jesucristo el Hijo de Dios nos quiere seguir bendiciendo practica esta canción órale al Señor antes de tocar el piano y verás el resultado Dios se mueve con los que se mueven con Él no se te olvide darle la honra y la gloria a Dios en medio de este talento porque necesitamos hermano unirnos y adorarle al Señor Dios te bendiga y Dios te guarde y que la paz del Señor siempre esté con todos ustedes amén 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 Gracias.